bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado y creo que lo que tengo que hacer no estoy muy seguro pero creo que tengo que hacer esto puede ser y que él me empuje podría ser no empuja tío no empuja vale a lo mejor vale vamos a ver si podemos llegar hasta no podemos llegar hasta él entonces a lo mejor claro es que no no lo estoy viendo no podemos subir por allá arriba no puedo subir por aquí obviamente tampoco es que a lo mejor no y ahora quiero pasar al otro lado no puedo pasar no no tío a ver este tiene que tener un truco y simple pero yo no lo veo ahora mismo que haces se le ha ido la pinza no no sé se le ha ido la pinza se ha quedado ahí vale puedo seguir subiendo puedo seguir subiendo vale no puedo ir para la derecha puedo seguir subiendo por aquí si por aquí si puedo y puedo ir por aquí vale a lo mejor es por aquí para que no veo nada vale a lo mejor hay algo por aquí una botella una botella tío para que se ve la botella esta wow vale eso ya pasó en el anterior gameplay no cogimos algo que no supe lo que es se lo guardo y no supe que fue no lo supe no lo supe no lo supe así que en fin será como hago un logro ¿no? ahí va uuuh menos mal lo que no entiendo es porque el enano este no lo puedo pillar porque juega a corre corre que te pillo y ahora a este no se que le ha pasado que se ha quedado marginado aquí vale esto tiene que servir para algo tío voy a enganchar a él pero para que estoy dándole vueltas al tema pero no se te tiro por ahí puedo subir por aquí también vale esto lo puedo abrir es que tengo que ir averiguando todo porque es que si no vale ahí va ven de aquí gracias vale vamos a subir otra vez pero porque me cierra el cajón es que era mejor cuando se había quedado empanado por ahí jejeje era mejor cuando se había quedado empanado por ahí vale vale y ahora aquí que uy que feo lo puedo coger no y ahora aquí que hago claro porque no puedo no llego allí ni de broma llevo un rato intentando dando vueltas con este pero no soy capaz de cogerlo y si pudiese vale me puedo subir aquí y da vueltas igualmente pero no sabe si si sabe que estoy aquí arriba pero es que a lo mejor tengo ventaja y me puedo tirar lo cogí lo cogí vale me falta el otro porque creo que tenemos que hacerlo de siempre ¿no? lo de coger todos los gnomos estos vale pues tengo una idea tengo una idea tengo una idea porque estoy viendo que todo el rato se está moviendo esto de aquí entonces a lo mejor me tengo que subir ahí en vez de escalar como he hecho antes a lo mejor me tengo que subir aquí cuando vaya al revés o sea hacia allá hacia la derecha hacia la derecha es que no me estáis viendo claro hacia la derecha me tengo que lanzar e intentar cogerme ahí pero creo que no porque no lo voy a hacer tío a ver vamos a hacer una cosa voy a ponerlo aquí ya a ver si así es que si no no se como hacerlo eh no no me haces el cajón por favor vale vamos a traer de nuevo vale ahora se va para allá pero tendría que venir hacia la izquierda por favor hacia la izquierda o igual a ver a ver a ver a ver no 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 para 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 que llegue que viene corre salta vale perfecto y ahora que vaya para para la derecha ¿no? y yo creo que ahora ahora si llego vale pues ese era el truquillo ¿no? media hora aquí dame vueltas y no me daba cuenta de nada bienvenido al grupo en fin vale ¿y esta puerta qué? no esta puerta no se abre a lo mejor tiene algo que ver lo del principio a lo mejor tiene algo que ver esto de aquí a lo mejor tiene algo que ver esto y si lo... a ver a ver voy a lanzar a uno tú, 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 tú tú no voy a lanzar a otro uy, que se ha pegado en la baja a lo mejor la caja molesta a lo mejor la caja molesta, eh vale vamos a probar ahora tú mismo ¿llegas? sí hostia pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver sí es esto pero luego ellos ¿cómo pasaran? o ellos no pasan ellos no pasan? a lo mejor no hay que hacer esto eeeh a ver está intentando abrir la puerta me están rayando tío me están rayando ya, y ahora ¡ah! vale, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado ya sé por qué ellos no pueden pasar a ver, dame un segundito a lo mejor la gracia es ésta a ver sí ya, entonces tenemos que bajar ahora por allí esperar que no vienen, eh ahí están, ahí están joder, les ha gustado ¿tenemos que bajar por ahí? sí, sí, mira ¡ah, amigo! qué graciosos son de verdad uno y se esperan y todo ve cómo mola dos y pensar que Sixx se comió uno de ellos vaya tela vaya tela sube, anda vámonos entonces entonces esto quiere decir claro, pero no tenemos que ir por la derecha tenemos que ir por la izquierda, ¿no? a lo mejor la puerta se abre desde aquí con esto podría ser pues no no se abre ¡ah! vale, lo he visto ya, pero yo no puedo jeje, tiene que ser uno de ellos vale perfecto y... ¿cómo pasa él? ¿hola? ¿no se descuelga? ¿y se queda ahí? ¿oye? ¿se queda ahí? ¡ah! ¿ahora? ¡gol! aún así no viene, ¿eh? aún así... ¡ahora! vale, vale eh... no entiendo uno se ha metido por aquí, ¿puede ser? sí, este ¡ven conmigo! ¿habrán más por ahí escondidos? quiero decir no a ver ¿puedo coger uno de vosotros? no creo porque no llegan hasta allá arriba ellos solos entonces no creo oye, ¿por qué este no viene? vamos se empanan, tú ¡mírense! parece que le está dando algo pobrecito ¿y el otro que le ha pasado arriba? ¿y el de arriba, tío? ¿ahora? ¿se ha quedado dando vueltas ahí? vale, están tirando carbón ¿a lo mejor tienen que hacer eso todos? pues parece ser que sí, ¿eh? vale, pero una cosita ¿nos tenemos que ir por ahí? no lo sé no lo sé yo solo sé a los gnomos estos a los gnomos estos para que eso funcione es lo que a mí me da a entender a ver, a ver, a ver vale, recordaré que aquí están estos de aquí vale vale, aquí recuerdo sí, recuerdo esto recuerdo esto justo que se podía romper hostia, eso sí que no lo sabía eso sí que no lo sabía eso sí que no lo sabía yo a ver, a ver, a ver LOL bueno, si él no me ve que basta eh, ahí enfrente hay uno ahí enfrente hay uno quieto y con un dibujo ahí en lo que viene siendo el gorrito, ¿no? el sombrerito vale, pues lo vamos a dejar aquí para el siguiente gameplay espero que os esté gustando si es así ya sabéis dejar un like compartir suscribiros por estar dando mi contenido y así apoyarme no se lo he acogido y nos vemos en el siguiente gameplay no se lo he acogido, eh como un muñeco LOL lo dicho nos vemos en el siguiente gameplay un saludo Jack Pederser no se lo ha pasado 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 a ver